Aquí en vivo, Facebook Live, aquí en Honduras pa'l Mundo. Un saludo más de tío, pa' la banda. Si se deja o no se deja. Aquí terminando un jalecito, aquí con mi amigo. Aquí humildemente. La casa, la colonia completa, las agarran. 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 Tan fácil que es. No, sí, ya saludó, saludó. y ha saludado a la cámara